Hola, mi nombre es Verónica y en esta ocasión te quiero hablar sobre las redes sociales Facebook y Twitter dentro del contexto educativo. Vamos a hablar primero sobre los inicios o el origen de cada una de las redes sociales. Tenemos a Facebook por un lado, que fue creada por Mark Zuckerberg en el año 2003 y que al principio fue bautizada como Facematch. Un año más tarde, cuando Mark Zuckerberg fue expulsado de Harvard y se asoció con dos de sus excompañeros de la universidad, fue bautizada como The Facebook. Por otro lado tenemos a Twitter, que fue una red social creada en el año 2006 por Jack Dorsey, Noah Glass, Bist Stone y Evan Williams. Nació inicialmente como un microblog, que poco tiempo después tomó fuerza entre personajes políticos, cantantes y por multitud de educadores que consideraron que podían explotar las características que podían ofrecerle tanto la red social Facebook como Twitter. En un principio nos vamos a enfocar en el número de usuarios que tiene cada red social. Vemos que Facebook para julio de 2019 había adquirido ya 2.375 millones de usuarios. En este momento ya vamos por 2.400 usuarios, mientras que Twitter, por otra parte, tiene 330.000 usuarios. Habiendo realizado una búsqueda en un repositorio especializado como lo es Dialnet Plus y en la biblioteca de la Universidad de La Rioja, nos encontramos con que hay multitud de estudios relacionados con la materia. Aplicando un filtro con la búsqueda Facebook en educación, nos encontramos con que del año 2000 a 2009 se habían realizado 2 estudios relacionados. Del año 2010 a 2019 encontramos 330 estudios de docentes que habían aplicado Facebook como herramienta dentro de sus contextos educativos. Y en lo que va de este año, en el 2020, tenemos ya 6 estudios al respecto. Por otro lado, tenemos la misma búsqueda realizada, esta vez bajo Twitter en educación. Vemos que en la primera década de existencia de Twitter no hubo ningún estudio relacionado, mientras que en la década de 2010 a 2019 ya habían 223 estudios. Y en lo que va ocurrido de este año, también tenemos 6 estudios. Es el mismo número que teníamos con respecto a los estudios realizados con Facebook. Algunas características que tenemos en Twitter son inmediatez, interactividad, síntesis y unilateralidad. También nos permite la gestión de foro de debates, encuestas, creación de listas y gestión de la información, fomentando la búsqueda, selección, síntesis y difusión. También motiva a nuestros estudiantes para tener un espíritu de investigación, ya que pueden seguir o crear tendencias haciendo uso de el numeral o el arroba. Tengo un video al respecto que les voy a mostrar a continuación. ¡Suscríbete al canal! Por otro lado, tenemos una amplia variedad de estudios relacionados con los usos de Facebook dentro del contexto educativo. Los que más llamaron la atención en este estudio fueron Facebook en educación superior, Facebook como herramienta para incentivar la lectura, y Facebook como herramienta de reconstrucción de la educación en zonas afectadas por el conflicto. Dentro de esos estudios encontramos que las características señaladas de Facebook dentro del contexto educativo son la prioridad a las páginas e intereses de los usuarios para dirigirle hacia contenido similar, ya que Facebook desde 2018 tiene un algoritmo que hace que te llegue contenido relacionado con los gustos que tú le has señalado a la página. Entonces eso va a permitir que si tú has seleccionado como un gusto British Council, Facebook va a sugerirte páginas relacionadas para que puedas envolverte más en ese contexto y especializarte más en el tema que te llama la atención. Por otro lado tenemos comunicación bilateral entre usuarios que conectan. ¿Por qué decimos, por qué lo llamamos conexión bilateral? Porque resulta que hay dos formas de conectar en Facebook. La primera es agregándose como amigos y la segunda es siguiendo a alguien como un admirado. Si un usuario sigue a otro como amigo, tiene la posibilidad no solo de compartirle contenido por medio de su feed, sino también mandar mensajes directos uno a uno. Tenemos también otra característica que es gestión de grupos privados para distribución de contenidos, la cual puede ser aprovechada por el docente para compartir información dentro de un grupo que haya creado de personas. Puede hacerse una gestión de eventos, como en el caso de mi empleador, la caja de compensación familiar de Antioquia, que ha seguido su agenda cultural pese a la contingencia que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19. Tenemos un ejemplo de la página de Facebook de Confama y un evento al que han invitado a la población que se va a realizar hoy a las 12. Por otro lado, tenemos también que podemos hacer transmisiones en vivo, que es lo que está haciendo mi empleador en este momento. Y la última característica que podemos aprovechar dentro de nuestro contexto educativo es la realidad aumentada con filtros en las historias y videos en 360 grados, lo cual va a ser más atractivo para nuestros estudiantes porque van a poder manipular o vivir una experiencia diferente a través de fotos con sus dispositivos móviles o tabletas. Este es un ejemplo de un uso de Facebook en Gran Breja. Sí, estoy adictivo a Facebook, como diría. Yo he estado en Facebook por un año. Porque, como, todos querían estar en contacto. Obviamente, si estás moviendo mucho, quieres estar en contacto. Es definitivamente una herramienta social. Así que lo uso todo el tiempo para hacer las enseñanzas. Tenemos una de las citas que encontré en uno de los trabajos que señala a Facebook como una de las citas. Como una forma de documentar los hechos y sirve en la recogida de datos necesarios para la planificación de la acción humanitaria en relación con la educación y también para la evaluación del fundamento de las acciones ofrecidas en un determinado momento. Este trabajo fue creado por Bosco y Alfara en el año 2018. Es el estudio del cual estaba hablando hace un momento de la utilización de Facebook como herramienta para la reconstrucción de la educación en zonas afectadas por el conflicto. Este estudio es basado en el conflicto en sí. Bueno, eso es todo por hoy. Espero haberte animado a utilizar alguna red social y a motivar a tus estudiantes por medio de Facebook o Twitter.